Y bueno, pues Cleopatra verdaderamente es un personaje curioso, pero hoy la vamos a tratar de manera diferente. Vamos a ver una Cleopatra un poquito diferente, es decir, la historia y sobre todo el cine, el teatro, los libros, nos han dado una imagen tanto distorsionada de Cleopatra. Nos han dado una imagen de una mujer súper seductora, un poco hablando en lenguaje coloquial podríamos decir un poquito como devoradora de hombres, o sea, una mujer bellísima y bueno, pues realmente esto tampoco era así. O sea, lo de la Cleopatra devoradora de hombres no era realmente así. Ella fue una mujer que tuvo un objetivo en la vida que fue mantener a Egipto independiente. Ella vivió un periodo histórico fascinante. Cuando nació Cleopatra en el año 69 a.C., Egipto era Grecia, era parte de Grecia, es decir, desde que la conquistó Alejandro Magno ya era parte de Grecia. Era la dinastía de los Ptolomeos que se llamaban, que bueno, pues a partir de Alejandro Magno pues ya gobernaban los Ptolomeos. Y ella era descendiente de Alejandro Magno, a quien le sucedió también un general que se llamaba Lagos. Por eso decimos que la dinastía de Alejandro Magno era la dinastía lágida. Es decir, Cleopatra, su objetivo en la vida cuando empezó a reinar, porque primero tuvo más cosas, pues su objetivo fue mantener a Egipto independiente. Y como digo, fue un periodo histórico el que le tocó vivir realmente apasionante, porque fue, digamos, un poquito el declive del Imperio Griego y el auge, el inicio del Imperio Romano. Entonces ella fue protagonista de ese periodo pues tan importante en la historia del Mediterráneo. Verdaderamente no sabemos, sabemos muchas cosas de ella, pero no lo sabemos más que por los historiadores clásicos, por los historiadores romanos y por los escritores romanos que nos han contado cosas de ella. Pero vamos a verla desde una manera un poquito diferente, sobre todo para desmitificar esa imagen que tiene de mujer, no sé, como casquibana y seductora y demás porque no lo fue. Vamos a ver un poquito, primero vamos a entrar en antecedentes familiares. Ya he dicho que ella pertenecía a la familia de la dinastía de los Ptolomeos. Su padre era uno, a ver cómo pasó esto, ahí estamos. Ella podía tener este aspecto. Las estatuas no estamos seguras de muchas de ellas, no estamos seguras de si eran de ella porque no ponían los nombres, así como los faraones siempre ponían los nombres, ella no ponía los nombres. Pero vamos, este podía ser el aspecto que tenía. No era especialmente bella, no era especialmente bella, pero parece ser que sí que tenía algo especial. El cine nos la ha mostrado así, pero creemos que esta imagen no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada, absolutamente nada que ver. A pesar de que, bueno, pues hemos visto películas, luego hablaremos de Cleopatra en el cine, que también ha tenido mucha importancia, pero hoy nos vamos a centrar en la Cleopatra de verdad. Ella dijo, Plutarco, dijo que su belleza no era tal que deslumbrase o que dejase parados a los que la veían, pero su trato tenía un atractivo inevitable y su figura, ayudada de su labia y de una gracia inherente a su conversación, parecía que dejaba clavado un aguijón en el ánimo. Esto lo dice Plutarco en su libro Vidas paralelas. También hacen mucho hincapié los historiadores romanos, tanto los que la alababan como los que no la alababan tanto, más bien la criticaban. Casi todos ellos hacían mucho hincapié en la voz. Parece ser que tenía una voz muy especial, que tenía una dicción muy buena y una voz armoniosa, y sobre todo hablan de la conversación inteligente que ella tenía. Bueno, pues vamos a ver la familia. Esta imagen sí que podría ser Cleopatra más fácilmente que la que hemos visto de Elizabeth Taylor, que desde luego papísima era, pero no era nuestra Cleopatra. No sé por qué esto. Bueno, primero, antes que la familia, vamos a hablar del entorno geográfico. Cleopatra nació en el año 69 a.C., como hemos visto, en la ciudad de Alejandría, que se lo he dejado aquí marcado, con un círculo azul. La ciudad de Alejandría era una ciudad importantísima, una ciudad portuaria, en el occidente, en el delta occidental, a la orilla del lago Mareotis. Era una ciudad curiosísima. La ciudad se estableció allí porque Alejandro Magno tuvo un sueño, parece ser que tuvo un sueño cuando estaba en la parte, digamos ya, de tierra, de costa. Tuvo un sueño en que algún dios le dijo que en una islita que había enfrente, de enfrente de esa isla era donde debía fundar su ciudad. Entonces, pues Alejandro encargó a un arquitecto llamado Dinócrates que hiciera esa ciudad. La ciudad, como están viendo ustedes en el plano, la ciudad era una ciudad perfectamente organizada, a lo que podemos llamar hipodámica, ortogonal, como ustedes quieran, como si fuera una tabletita de chocolate con las calles muy cuadradas, ya muy al estilo clásico. Y era una ciudad enorme para lo que se llevaba en la época y una ciudad muy importante. ¿Cómo se sabía que una ciudad era importante en aquella época? Pues una ciudad era importante cuando tenía teatros, tenía estadios, tenía museos, tenía gimnasios, tenía todas esas cosas que era lo que estaba emergiendo en la cultura clásica. Tenía además dos puertos, voy a ponerles otro, tenía dos puertos. En la diapositiva anterior han visto que tenía la isla de Faros, la isla de Faros, la ven aquí, esta es la isla de Faros, y tenía dos puertos. Este puerto que era el puerto grande llamado Portus Magnus, que no necesita traducción, y el otro puerto se llamaba Eunostos, que quería decir Buen Regreso. Entonces, desde la ciudad construyeron esta especie de puente, por así llamarlo, que le llamaban el Eptastadion, porque tenía una medida de siete estadios, porque estamos en Grecia, y se contaba por estadios. Aquí se construyó el famosísimo faro, del cual no queda nada, pero que se veía de día y de noche. ¿Cómo era esto que se veía de día y de noche? Pues de día se veía con una placa de bronce que brillaba el sol, y de noche con una llama que se reflejaba en esa placa de bronce. Tenía unos 80 metros de altura, hoy en día no queda nada de esto, lo único que queda aquí abajo es una fortaleza árabe, pero en fin, no se puede dar el gusto de ir a ver la isla de Faros. Y aquí vemos la ciudad, que vamos a verla un poquito mejor. Ahora, fíjense, tenía una avenida principal, una vía que era, digamos, la arteria principal de la ciudad, a la que llamaban la vía Canópica. La vía Canópica tenía su final aquí, que se llamaba Puerta de la Luna, y su principio lo tenía al final de esta avenida, y se llamaba la Puerta del Sol. O sea, que en Madrid tampoco hemos descubierto nada nuevo. En Alejandría ya tenían una Puerta del Sol. Como ven, la calle, esta avenida era muy ancha, tenía columnas a los lados, tenía una especie de boulevard central con fuentes y con árboles y demás. En aquel entonces se dice que tenía como un millón y medio de habitantes, lo cual es una ciudad enorme. Te contaba, por supuesto, todos hemos oído hablar de la biblioteca de Alejandría. La biblioteca valía a la vez de biblioteca y de museo. Era un mismo edificio. Es decir, en este entorno, que no es nada egipcio como estamos viendo, fue donde nació Cleopatra y se crió. Cleopatra era griega a todos los efectos. Es decir, su familia fue griega. Ella se educó en griego. Su idioma materno era el griego. En fin, que vivían en Alejandría los Ptolomeos un poquito de espaldas a lo que era el Egipto tradicional de los faraones. Es decir, ellos fundaron su ciudad de Alejandría y aunque Egipto era súbdito de Grecia, pero no se implicaban demasiado. O sea, se dedicaban simplemente pues eran dueños de un país muy rico y ellos eran los, digamos, los gobernantes y nada más. Entonces, la familia de Cleopatra no se implicaba demasiado en lo que era la tradición egipcia. Pero ella sí se implicó. Vamos a ir ahora con la familia. Este esfinge que vemos aquí es del padre de Cleopatra. El padre de Cleopatra se llamaba Ptolomeo y era el duodécimo que está aquí en forma de esfinge con los atributos de la realeza que son la cobra y el buitre que llevan aquí en la frente. Esta imagen se descubrió sumergida en la zona de Alejandría porque parte de Alejandría no tenemos ninguna tumba de ningún rey de la dinastía Ptolemaiza porque hubo un terremoto y se cree que la necrópolis subbombió bajo las aguas. Entonces, donde sí ha habido muchas cosas que se han encontrado han sido sumergidas. Fíjense el momento del descubrimiento por parte del arqueólogo submarino, el momento tan genial que tuvo que ser encontrar esta imagen sumergida. Bueno, pues volvemos a la familia. El padre era Ptolomeo XII. Ptolomeo XII, todos los Ptolomeos llevaban, digamos, un apellido. Un apellido, él se llamaba, era Filopator, pero no le llamaban Filopator. Le llamaban Filopator, le llamaban Auletes. Ahora les contaré por qué le llamaban Auletes. Estaba casado con una mujer llamada Cleopatra VI, Trifena. Ahora, les tengo que contar que en época tolemaica todos los hombres de la familia se llamaban todos ellos Ptolomeo. O sea, no tenían ningún problema cuando nacía un niño, no tenían ningún problema ni ninguna disputa familiar. Los niños, todos se llamaban Ptolomeo. Y las mujeres compartían tres nombres, Berenice, Cleopatra o Arsinoe. Eran esos tres. Bueno, pues Berenice IV fue la hermana mayor de Cleopatra. Luego vino ella, que era Cleopatra VII. Luego vino Arsinoe IV, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Eran los pequeños, o sea, tuvieron cinco hijos. Estas son las dos hermanas de Cleopatra. A la izquierda vemos a Berenice IV, que, bueno, pues, esta era una familia muy peculiar, ¿eh? O sea, todos los ptolomeos eran una familia muy peculiar, bastante crueles, podríamos decir. Es decir, no se les ponía nada por delante a la hora de conquistar el poder. Es decir, no les importaba si era su suegro, su cuñado, y si había que envenenar a alguien, se le envenenaba sin el menor problema. Y la familia directa de Cleopatra no fue menos. Berenice, aquí no se la ve muy bien porque la foto es un poco borrosa, pero tenemos a la otra hermana que tampoco le vemos mucha cara de buena. Vemos que no tiene precisamente unas facciones agradables. Estas son las dos hermanas. Esta es nuestra protagonista de hoy. Ella, en su nombre griego, sería Cleopatra Neatea Filopator. Esto significaría la nueva diosa que ama a su padre. Y en jeroglífico, ella también aprendió, por supuesto, el idioma jeroglífico y lo dominaba. Y en sus nombres, en los templos donde está representada y demás, ella se hace llamar Necheret Meritit. Que quiere decir exactamente lo mismo. O sea, está traducido del griego al jeroglífico, tiene el mismo nombre en los dos idiomas. Y ahora, aquí vemos los nombres de Cleopatra, que los traducen y los ponen de muchas maneras. Cleopatra, bueno, de muchas maneras. He de decirles que, los que sean más aficionados, ya sean más familiarizados con los cartuchos, verán que en épocas anteriores tenían los cartuchos donde se ponía el nombre de los reyes, tenían mucho menos signos. Pero en esta época, ya tan tardía, ya ponían, no eran símbolos de tres o cuatro letras como eran antiguamente, sino que aquí ya ponen los nombres casi letra por letra. O sea, letra por letras, una letra, un signo, una letra, un signo. Por tanto, por eso son esos cartuchos tan largos, ¿no? Los vemos tan largos. Aquí les voy a contar una anécdota, porque, bueno, también tuvo que ver en el descirramiento de los jeroglíficos, sino de manera directa, de manera indirecta. Habrán oído ustedes hablar, quizá, de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es un fragmento de una estela que se encontró en el año 196 en la ciudad de Rashid. Rashid es una ciudad en árabe, pero nosotros en occidente se ha traducido como Rosetta. Se descubrió durante la expedición de Napoleón. Es un texto de un decreto que está escrito en tres lenguas. Entonces, vemos aquí cómo se ve las tres escrituras diferentes. Está escrito en jeroglífico, en demótico y en griego. Claro, esto fue fundamental para que un estudioso que estaba empeñado en aprender, en descifrar los jeroglíficos, pudiera descifrarlo, porque al tener el mismo texto en griego, ya tenía muchísima información para poder llegar a esta conclusión. Es decir, él vio que los nombres de los faraones estaban envueltos en estos óvalos. Sabía la época, por el texto en griego, se sabía la época en que se dictó este edicto. Y entonces vio que había coincidencias en el nombre de Ptolomeo, que les llamaba Toulmix, y Cleopatra. Había coincidencias de signos. Y este fue el hilito del que tiró para acabar siendo capaz de descubrir los jeroglíficos. O sea, que el nombre de Cleopatra también le ayudó al que descifró los jeroglíficos a podernos iluminar sobre esa escritura tan enigmática que nadie sabía descifrar hasta entonces. Bueno, pues aquí vemos al padre de Cleopatra. Lo vemos en dos imágenes. ¿Por qué le llamaban Auletes? Pues le llamaban Auletes, Auletes quiere decir literalmente el flautista. Le llamaban Auletes porque era un señor bastante dado a los banquetes, a las fiestas, y sobre todo le encantaba la música y le gustaba tocar la flauta. Se dice que le gustaba tanto tocar la flauta que incluso organizaba una especie de competiciones en el palacio para interpretación de piezas a la flauta. Yo supongo que si él organizaba las competiciones, si era el rey, pues es bastante probable que las ganara todas. Pero bueno, le llamaban el flautista un poco de manera despectiva porque decían que dedicaba más tiempo a tocar la flauta que a gobernarla. Aquí tenemos a una reina tolemaita vestida como Isis, que posiblemente fuera Cleopatra, pero no sabemos nada más bien. Bueno, y este sería Ptolomeo XIII, que sería el hermano pequeño. Bueno, Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, hubo unas revueltas en época de Ptolomeo XII. Egipto era un país muy rico. Siempre se ha dicho que Egipto fue después, ya cuando fue provincia romana, que fue el granero de Roma. Egipto aportaba financieramente muchísimos recursos a Roma. Por tanto, Roma era un país aliado y amigo de Egipto. Estas revueltas que se organizaron en Egipto hicieron que Ptolomeo XII se fuera a Roma a pedir ayuda en correspondencia con la ayuda económica que él daba a Pompeyo, que era quien estaba entonces en Roma. Y se fue a Roma. ¿Y qué dirán ustedes que hizo la hermana mayor de Cleopatra cuando su padre se marchó a Roma a pedir ayuda? Pues dar un golpe de estado y destronarlo, desterrarlo y ocupar ella el poder. Ocupó el poder junto con su madre, con Cleopatra Trifena. Y, bueno, su padre se estuvo vagando un tiempo por Roma, a pesar de que Pompeyo le quería, le ayudó, le ayudó, pero ella había tomado posesión del trono de Egipto y, bueno, a su padre estaba desterrado. Pero, bueno, pues efectivamente Pompeyo correspondió a las ayudas que desde siempre Egipto le daba a Roma y le fue a ayudar, le fue a su disposición tropas, etcétera. Con motivo de esta ayuda pues fue que, sí, el padre de Cleopatra recobró el trono de Egipto. Volvió a Egipto y pudo volver a centrarse en el trono. ¿Qué dirán ustedes que hizo lo primero en cuanto recobró el trono el padre de Cleopatra? Pues decapitar a su hija, así como suena. O sea, por eso digo que son una dinastía un poquito peculiar. La decapitó porque en realidad había sido una traidora. ¿Qué pasó al morir su hermana mayor que era la primera en línea de sucesión? Vamos a ver, en Egipto no habría sido ningún problema el que gobernase una mujer porque eran bastante más liberales que los romanos. Pero esta dinastía tenían costumbres griegas y claro, al morir la hermana mayor pues la siguiente en la línea sucesoria era nuestra Cleopatra VII. Y Ptolomeo X, el flautista, claro, la tuvo que nombrar faraón, pero para ser faraón tenía que casarse, tenía que tener un elemento masculino. Y los egipcios pues ya se sabe, se casaban con sus hermanos aunque fuera de modo testimonial. Ya les voy a contar por qué. Se tuvo que casar con su hermano Ptolomeo XIII que tenía 13 años. Ya me contarán ustedes el matrimonio como podía ir adelante. No era nada factible. Pero bueno, el caso es que ella fue coronada reina. Primero estuvo, su padre estuvo preparándola durante mucho tiempo. Fue entonces cuando ella, a base de acompañar a su padre en viajes de estado, viajó hacia el sur, Nilo Arriba, porque viajar hacia el sur en Egipto es Nilo Arriba, y fue conociendo todo, fue conociendo Egipto, de verdad, el Egipto faraónico. se fue empapando un poco de las tradiciones, fue viendo la belleza del paisaje, fue viendo la riqueza de las cosechas, y entonces, bueno, ella decidió que sería una buena reina, y además, ella siempre pensó que al estar casada con su hermano de 10 años, pues que ella podría ser, podría manejar a ese niño a su antojo, y en realidad ser ella la que gobernase. Esto fue solamente a medias, ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto estábamos viendo en Egipto, ahora vamos a ir al otro lado del Mediterráneo, nos vamos a ir a Roma. En Roma había un triunvirato, que eran Pompeyo, César y Raso. Nos interesa nada más que Pompeyo y César. Pompeyo estaba en Roma, estaba al frente del Senado, mientras que Julio César andaba con sus campañas por la guerra conquistando las Galias, Hispania, etcétera. Y en un momento determinado, pues Julio César volvía triunfante a Roma, triunfante después de haber conquistado todo lo que conquistó en el Mediterráneo. Y los miembros del Senado empezaron un poco a malmeter a Octavio, perdón, a Pompeyo, diciéndole que a ver si ahora este Julio César va a volver crecido, por así decirlo, por haber tenido ese éxito en sus conquistas y va a querer proclamarse rey. Entonces Pompeyo dijo, vale, que vuelva triunfante pero que no meta sus legiones en Roma. Pero Julio César pues era muy buen estratega y pensó, de eso nada, o sea, yo voy a entrar con mis legiones porque lo mismo, si entro solo, pues el triunvirato acaba con que Pompeyo me haga prisionero porque tenía envidia y eso se notaba. Entonces Julio César fue entonces cuando pronunció la famosa frase de Al-Ayacta Est y cruzó con sus legiones el río Rubicon y entró en Roma triunfante. Bien, bueno, pues esto es lo que estaba aconteciendo en el otro lado del Mediterráneo. Es decir, el hombre fuerte al cual Egipto estaba ayudando era Pompeyo pero había una figura emergente que era Julio César. Ahí nos quedamos. Bueno, Julio César y Pompeyo empezaron, se desencadenó una guerra civil entre César y Pompeyo y anduvieron persiguiéndose por todo el Mediterráneo, persiguiéndose con batallas por todas las islas del Marejeo y del Mediterráneo y tal. Entonces, finalmente, Julio César venció a Pompeyo en la batalla de Farsalia. ¿Qué hizo Pompeyo? ¿Dónde iba a huir? Pues a casa de sus aliados, lógicamente, se fue a Egipto. Es la flecha que les he marcado aquí. Se fue a Egipto en busca de protección. Si nos ponemos otra vez en Alejandría, tenemos una reina que tenía entonces 18 años y tenemos un consorte de 10 años. Pero este niño no era fácil de gobernar. Cleopatra pensó que lo iba a manejar bien al niño, sí que lo podía manejar, pero no a sus tres consejeros. Tenía tres consejeros que debían ser malas personas. Eran Aquilas, Teodosto y Potino. Eran tres consejeros que gobernaban en realidad a la sombra del trono del niño y eran los que hacían y deshacían. Bien, tenemos a Pompeyo que ha huido hacia Egipto y entonces estos tres consejeros consideran que Pompeyo ya no es el hombre fuerte de Roma, que ya no les hace falta. Entonces deciden que según pone el pie en Egipto, según desembarca, lo degüellan. Lo degüellan, lo matan, dejan su cuerpo tirado en la arena y se llevan la cabeza y el anillo en un saco. Lo meten en un saco sabiendo que como Julio César iba persiguiendo a Pompeyo, en algún momento llegaría Julio César a Egipto y entonces le presentarían como regalo la cabeza de Pompeyo de su enemigo como regalo de bienvenida. Fue exactamente así, es decir, Julio César persiguiendo a Pompeyo llegó a Egipto y bueno, fue recibido en Alejandría por el niño faraón por así. Mientras tanto, el niño faraón también aconsejado por estos consejeros y por su hermana pequeña, la que hemos visto que tenía bastante cara de mala, pues había habido malas cosechas en Egipto y le habían echado la culpa a Cleopatra. Decían que los dioses estaban enojados con ella porque no cumplía bien todo lo que tenía que hacer y había habido malas cosechas. Con lo cual, Cleopatra estaba fuera de Egipto y en ese momento había huido con un pequeño ejército de mercenarios había huido a Siria. O sea, a Cleopatra la tenemos fuera de Egipto y tenemos en el trono de Egipto tenemos al niño faraón con la hermana pequeña y los tres consejeros malvados. Cuando llega Julio César, efectivamente, cuando lo reciben, pues le llevan en una bandeja, le llevan un saco. Cuando abren el saco, también nos podemos imaginar la visión de esa cabeza que no sabemos cuántos días llevaba cortada del cuerpo, pues el aspecto que tendría, pero el anillo no tenía lugar a ti. entonces Julio César, lejos de alegrarse de que le hubieran matado a su enemigo, pues se enfadó muchísimo porque dijo que él era un guerrero justo y honrado y que en realidad él era, Pompeyo era su compatriota y que no era un enemigo sino que era un adversario político pero nada más, incluso eran medio familia Pompeyo y Julio César. Se enfadó muchísimo, los llamó de todo y bueno, pues hizo ir a la playa a recoger el cuerpo de Pompeyo, a hacer una pira, quemar de forma, de la modo tradicional romano, el cadáver de Pompeyo y mandarle las cenizas a su viuda a Roma. Bueno, ya tenemos a Julio César en Egipto. Julio César ve que están las cosas muy mal entre los dos hermanos, Leopatra que era la reina oficial está huida en Siria y la otra está ocupando un trono que no sube. Entonces, le dice al niño o a los consejeros que quiere reunir a los dos hermanos para limar las perezas, es decir, hacer una reunión como diríamos hoy en día en la cumbre para tratar de pegar a una acuerda. Entonces, el niño y los consejeros le dicen que sí, que van a mandar a llamar a Kilopatra y mandan unos emisarios en unas barquitas lentas para que lleguen a Siria. Pero, mientras tanto, han mandado a otros emisarios a caballo más rápidos de manera que cuando lleguen los de las barquitas lentas a Siria, a donde estaba Cleopatra refugiada, pues los de los caballos ya han llegado antes y los de las barquitas cuando llegaron no se supo nunca más de ellos. Es decir, el niño no tenía la menor intención de convocar a su hermana para esa reunión. Pero resulta que el que tenía enfrente era Julio César que ya sabemos de su astucia y de su inteligencia. Julio César, entonces lo que hizo fue mandar emisarios de él, propios de él, confundidos entre la gente, diciéndoles de qué manera podrían entrar en el Palacio Real y que trajeran a Cleopatra. Entonces fue cuando, bueno, aquí tenemos las efigies de los dos, de Julio César y de Pompeyo, los dos enemigos. Esta sería una de las Cleopatras, sería una de las Cleopatras que me pongo a hablar y se me pasan las diapositivas. Bien, en esta, estos mensajeros que llevó Julio César a por Cleopatra la trajeron. La trajeron, aquí vemos una escena muy cinematográfica porque claro, de esto no queda ninguna, ningún, ningún vestigio real. Se dice que la trajeron envuelta en una alfombra o en un saco de ropa de cama lavada o lo que fuera. Bueno, yo aquí les he puesto la escena de la película en la que, bueno, vemos a un Julio César que le meten, le llevan esta alfombra pues como regalo o lo que sea, sus aposentos, despliega la alfombra y aparece esta joven, la jovencita, pues eso, de 18, 19 años, parece ser que de una figura espléndida de conversación inteligente. Julio César también hablaba griego, claro, y bueno, pues lo que dicen los clásicos es que Cleopatra tardó tres días en salir de los aposentos de Julio César, con lo cual cuando salió de aquellos aposentos pues ya era la amante oficial de Julio César, cosa que en Alejandría no constituía ningún tipo de escándalo ni nada, o sea, la sociedad alejandrina era muy liberal. Bueno, pues efectivamente el niño parece ser que rabiaba todo al ver a su hermana ya un poco de pareja de Julio César pues vuelto a sentar en el trono y bueno, los consejeros trataron de urdir un plan contra Julio César pero también lo adivinó y a dos de ellos los mató, los mandó matar y el otro murió en una batalla más adelante, con lo cual el niño quedó sin consejo. Bueno, ¿qué sucedió? Pues Julio César y Cleopatra al final no tuvieron más remedio que involucrarse en una especie de guerra entre Ptolomeo el niño de 10 años y la hermana pequeña Arsinoe y Julio César y Cleopatra por el otro lado. Se llamaron las guerras alejandrinas y fueron muy encarnizadas, le trataron de cortar las salidas a Julio César por todas partes pero Julio César era muy buena estratega. En estas guerras alejandrinas bueno, aquí les he traído un busto de Julio César que están en el museo están así colocados y me hace mucha gracia ver cómo está mirando Julio César a Cleopatra parece que en fin este hombre era dicen que era bastante bueno, casi todos los romanos no hacían ascos nunca alguna aventura extramatrimonial porque Julio César estaba casado pero claro pues una jovencita encima con un país rico pues bueno pues así estuvo esta es la estatua una estatua que está en el museo de los mitas que yo creo que es la más bonita de ella que tenemos en estas guerras alejandrinas pues parece ser que Julio César tratando de evitar la entrada en el puerto en los barcos de Colomeo y Arsinoe pues decidió que lo mejor era quemar las naves que estaban en primera línea del puerto para que no entraran por el puerto la biblioteca museo estaba muy cerca y bueno pues las llamas hicieron estragos no la destruyeron del todo pero sí que hubo bastante destrucción aquí les traigo un dibujo porque claro de todo esto no hay documento gráfico bueno nos imaginamos el enfado de Cleopatra porque Cleopatra tenía un carácter eso sí es verdad y nos imaginamos que Julio César pues pediría perdón de todas las maneras posibles para congraciarse con su nueva amante bueno pues ya en estas guerras alejandrinas también Tolomeo el niño el marido de Cleopatra tratando de huir se subió en una barquita donde ya había muchos que estaban huyendo y el sobrepeso que había en la barca hizo que zozobrara y murió ahogado entonces tenemos a Cleopatra de amante de Julio César gobernando en solitario de momento la tenemos gobernando en solitario ¿qué hizo Cleopatra? pues seguir viviendo su amor Cleopatra Julio César era una persona de costumbres muy ordenadas y muy metódico y Cleopatra creemos que aprendió mucho de él a ser reina de entrada lo que hicieron fue claro siempre dicen que es un crucero romántico por el Nilo yo tengo más bien la idea de que fue un viaje de estado un viaje en el que ella se dedicó a enseñarle toda la grandeza de su país las cosechas tenían cosechas de cereales dos al año todos los minerales todos los templos todo lo que tenían construido y creemos que Julio César quedó altamente complacido pensó eran dos personalidades muy muy fuertes las dos tanto Cleopatra como Julio César Cleopatra se sentía protegida por el hombre fuerte de Roma y el hombre fuerte de Roma pues le había tocado el premio gordo el país rico y la jovencita entonces estaban todos contentos creo que el espectáculo de la de la galera real remontando el Nilo era espectacular con las velas rojas que tenía palmeras tenía bueno creo que era una cosa espectacular la barca y bueno pues hicieron un viaje bastante arriba en el Nilo y bueno luego Julio César se tuvo que volver a Roma cuando Julio César se volvió a Roma Cleopatra estaba embarazada como no podía ser de otra manera era un viaje de estado pero también debió ser en parte romántico porque bueno estaban eran pareja entonces Julio César se volvió a Roma y ella pues se volvió a Alejandría y estaba estuvo pues nació su niño al que le puso de nombre Cesarión le puso Polomeo o lo que fuera más Cesarión porque Cesarión era más o menos decir que era hijo de César en Alejandría nadie tenía ninguna duda de que este hijo era de César porque evidentemente Cleopatra a pesar de la mala fama que tiene pues solamente como pareja se le había conocido a su hermana de 10 años ya me contarán ustedes es decir que ese hijo era de Julio César y tenemos una pintura en la que están recreando pues a Cleopatra paseando con el niño que lo llevan aquí en este en este cestito las sirvientas y demás pero Cleopatra pues cuando el niño tuvo un poquito ya de un poquito de edad que ya caminaba y demás decidió que iba a ir a Roma ¿por qué se fue a Roma? pues se fue a Roma a reivindicar que ese hijo era de Julio César y tratar de casarse con él no podía casarse con Julio César de ninguna de las maneras ¿por qué? porque ella no era ciudadana romana no estaba permitido el matrimonio internacional entre diferentes naciones en Roma solamente se podían casar con romanos por tanto y aparte Julio César ya estaba casado pero ella de todas maneras decidió ahí en el año 46 se presentó en Roma con una entrada no sabemos si tan triunfal como esta que vemos aquí en un fotograma de la película del año 63 en la que bueno viene Cleopatra que no puede ir más extravagante ¿no? pero sí que hizo una entrada triunfal con bailarines con bueno con música con acróbatas creo que la gente que vio aquello al natural no lo olvidó fácilmente también resultó un poquito de escándalo en Roma porque si somos o sea en honor a la verdad los vestidos de las romanas tal y como se vestían las romanas y como se peinaban eran un poquito sositas con respecto a las egipcias porque las egipcias en cambio pues iban el clima las acompañaba pero estaban iban llenas de transparencias y de poca ropa en general maquillajes excesivos y Cleopatra estas cosas le encantaba digamos un poco escandalizar ¿no? a la gente eso sí es verdad le encantaba llamar la atención ser el centro de la atención entonces pues claro los tocados que llevaba joyas bueno ella estuvo preparando el viaje mucho tiempo y sin descuidar ni un solo detalle claro las romanas estaban alucinadas y los romanos pues estaban también sorprendidos de ver a una mujer tan desenvuelta pero no es que ella fuera desenvuelta porque fuera una mujer así loca ¿no? sino simplemente porque las costumbres en Egipto eran otras bueno pues Cleopatra a pesar de bueno aquí vamos esta señora que hay aquí abajo aquí a la derecha era la mujer la mujer verdadera de 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 Julio César que también la pobre pues también tuvo que pasarlo mal al ver que el amante de su marido no tenía ningún reparo en presentarse allí con el niño reivindicando que Julio César lo adoptara Julio César yo les voy poniendo gustos de Cleopatra de diferentes museos en los que se la ven más con una cara más más bonita generalmente es porque se le ha roto la nariz porque ella debería tener una nariz bastante bastante importante bueno pues Cleopatra asentó cátedra en el peinado todas las las romanas adoptaron este peinado que en realidad era griego pero parece ser que a los poco al poco tiempo de estar Cleopatra en Roma pues las romanas adoptaron ese peinado con esa especie de moñito en la en la nuca y esa especie de trencitas de raíz esta sí podría ser una imagen de Cleopatra verdadera como ven no es el ideal de belleza que tenemos hoy en día pero parece ser que esta mujer en cuanto abría la boca pues dejaba a todo el mundo como decía Plutarco como con un aguijón clavado Julio César no vivieron en el mismo lugar cuando estuvo en Roma ella estuvo en Roma un tiempo no vivían no convivían por así decirlo pero sí tenían una villa en la que Julio César instaló a Cleopatra y él iba pues cuando le parecía oportuno sin ningún problema de que su mujer pues se enfadase o le sentara mal para congraciarse un poquito porque los escritores romanos sobre todo pues esto tenemos a Cicerón sobre todo Plutarco y tal no decían demasiadas maravillas de ella a pesar de que le reconocían la inteligencia y demás pero en fin el que fuera extranjera no extranjera oriental un poco escandalosa y desenvuelta en el vestir y estas cosas pues levantaba críticas Julio César para reivindicarla un poco hizo erigir una imagen que esto es una recreación ideal una imagen de Cleopatra en su templo en el templo que hizo a la Venus Genetrix en Venus Genetrix en Roma la estatua dicen que era de oro de esto no se ha encontrado nada se ha encontrado una efigie de un que se le llaman la Venus Esquilina que está en el Museo Central de Montemartini se dice que podría ser esta por lo tanto vemos que no era de oro puro bueno no se sabe pero el hecho de que pusiera como representando a la Venus madre la Venus Genetrix con la figura la cara y la figura de Cleopatra pues la verdad es que no sabemos si la reivindicó todavía la hizo caer más las críticas esto es lo que queda hoy en día en Roma en una vista aérea de este foro de Roma la estatua que hemos visto debería estar por aquí pero vamos no queda nada hay que imaginárselo todo y llegó el fatídico día el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo conocido e incluso todavía hoy en día se recuerda como una efemérides importante en el que los miembros del Senado decidieron se montó una conspiración contra Julio César y lo asesinaron en la curia estos estaban estaban liderados por Bruto y por Pásio Julio César muere claro en esta acribillada a puñaladas muere Cleopatra ya estaba un poquitín harta de Roma consideraba ella decía que Roma era una ciudad sucia maloliente que hacía mucho frío que cuando se ponía a llover no sabía cuándo dejarlo y consideró que ese momento en el que había muerto Julio César era el momento perfecto para acoger a su hijo y volverse a Alejandría y así lo hizo pero en Roma se desató también muchas muchas reyertas y acabó en guerra también entre los que los detractores de Julio César y los favorables es decir entre los asesinos y los que criticaban la muerte de Julio César Cleopatra se marchó a Alejandría tranquilamente a vivir su vida se dedicó una serie de tiempo pues a seguir construyendo las cosas que tenía allí por construir templos que debía finalizar y embellecer Alejandría sobre todo a reconstruir Alejandría después de las guerras alejandrinas que la habían dejado muy dañada entonces estuvo ella estuvo ¿qué pasó? Julio César lo tenemos muerto ya del triunvirato aquel no queda nada se forma el segundo triunvirato segundo triunvirato que está formado por Marco Antonio Octavio y Lépido se reparten los territorios entonces le toca Octavio es el que se queda en Roma al frente del Senado Lépido se va al norte de África a la zona de Túnez y demás y a Marco Antonio le tocan los reinos orientales entonces Marco Antonio está está afincado en un sitio llamado Tarso y desde Tarso manda llamar a Cleopatra para que vaya porque le quiere pedir explicaciones de por qué no ha tomado partido que la guerra está desatada entre los asesinos y los defensores de Julio César es verdad que la travesía de vuelta de Cleopatra fue muy mala ella agarró una enfermedad respiratoria de la cual tardó en curarse tuvieron muy mal y bueno pues lo intentó pero no pudo mandar cargos porque estaba el tiempo muy mal y demás y Marco Antonio lo que quería era pedir explicaciones de por qué no se había implicado más en esa guerra entre los bandos y la mandó llamar bueno aquí vemos parte de los templos que fue terminando de construir Cleopatra como la vemos aquí ella se hacía representar exactamente como una egipcia haciendo ofrendas a los dioses egipcios tal cual aquí la vemos representada de muchas maneras siempre ella se sentía egipcia ya en ese momento estaba ya enamorada de Egipto y ella quería mantener Egipto independiente amigo y aliado de Roma pero independiente entonces ya digo que Marco Antonio estaba a ver si yo creo que lo tengo marcado con fechas eso es tenemos aquí tres lugares tenemos Tarso que sería estaría aquí que es donde estaba Marco Antonio quiero que nos quedemos con los lugares para no ponerles muchas veces mapas aquí tenemos Antioquía que es otro lugar importante tenemos aquí otro lugar importante que es Efeso y tenemos aquí otro lugar importante que es el Golfo de Amrachia que es donde se libra la batalla final bueno pues ya no les voy a poner más el mapa que los mapas son muy aburridos bueno entonces Marco Antonio llama en manera Cleopatra Cleopatra hace oídos sordos porque dice que a una reina egipcia no se la llama así aparte de los Ptolomeos eran una dinastía con mucho lujo con mucho boato y que dice que un triunviro que llama a una reina de Egipto de ninguna manera no le hacía caso varias llamadas y no le hacía caso al final mandó a un oficial ya un poquito de más rango llamado Quinto Delio lo mandó a Alejandría para convencerla Cleopatra le desplegó todo lo que pudo delante de Quinto Delio para dejarlo con la boca abierta como así sucedió y le dijo al final que si iría a Antioquía a ver a Marco a Tarso perdón a ver a Marco Antonio creo que necesitaba unos días para prepararse no queremos ni imaginar la preparación como debió ser esto es una pintura de la llegada a Tarso de Cleopatra creo que cuando remontaban el río Cid que es por donde navegó la Galera Real creo que fue la admiración de todos los pueblos ribereños porque la nave era espectacular con los remos de oro con miles de sirvientas y bailarinas con la cubierta con las toldillas estas que llevan los barcos con cortinas doradas y en fin una cosa que no se hablaba de otra cosa cuando llegó a Tarso toda la gente estaba expectante no solamente eso sino que cuando cuando llegó estaba Cleopatra estaba sentada allí en cubierta en majestad en su trono con las sirvientas alrededor poco vestidas como suelen ser las egipcias y la gente que estaba allí en el puerto notaban un aroma una cosa espectacular bueno aparte de los bebeteros que llevaban el barco con inciensos y demás habían mandado perfumar las velas perfumar las velas imagínense esas velas tan enormes perfumarlas para dejar a todo el mundo absolutamente impactado naturalmente Marco Antonio quedó impactado y lo que Marco Antonio quis quería que ella bajara de la galera para ir a cenar con él esa noche pero ella dijo que de ninguna manera que el protocolo decía que primero había que ir a ver al de mayor rango y ella era de mayor rango entonces le mandó le dijo que subiera a la galera Marco Antonio subió a la galera y le dijo además que podía invitar a todos los amigos que quisiera y bueno el lujo de aquella galera era tan tremendo que incluso Cleopatra le dijo diles a tus amigos que se pueden llevar lo que quieran creo que las vajillas eran de oro y demás parece ser que algunos se llevaron mandaron a los criados para que fueran con carretas para llevarse todo lo que pudieron ya digo que en cuanto al lujo nadie podía con los Ptolomeos y Cleopatra la verdad es que era una maestra de la puesta en exilio esto es un tarso en Turquía hay este monumento que le llaman la puerta de Cleopatra porque dicen que aquí es donde se conoce y nos preguntamos ¿era tan guapo Marco Antonio? ¿era así de guapo? a mí me parece que no que esto es otra idealización igual que lo de Elizabeth no era así de guapo Marco Antonio era así Cleopatra ya se había informado de cómo era este este personaje ella lo conoció en Roma pero muy de pasada sabía que era un soldado que había combatido con Julio César muy fiel muy leal a Julio César y también se decía de él que llevaba una vida un tanto disipada de muchas fiestas de muchos banquetes de no hacer asco a nada en fin una vida un poquito de crápula por así entonces Cleopatra dijo si Julio César que era una persona de costumbres ordenadas así de una moral rectísima y demás y pude digamos de alguna manera enamorarlo pues esta persona que tiene es mucho más débil de moral es mucho más mucho más manejable este también también va a caer en mis redes fue así pero no fue así yo pienso que ella se enamoró sinceramente de Marco Antonio y no solamente eso sino que además Cleopatra de alguna manera ya fue nombrada reina con 18 años a ella le faltó por vivir la juventud es decir esa época en la que se hacen cosas que no se deben esa época un poco alojada en la que no se teme al riesgo ni demás bueno pues con Marco Antonio fue con quien ella vivió su segunda juventud ya entonces era una mujer de veintitantos años ya no era una niña de dieciocho ya era una mujer hecha y derecha y bueno pues se dedicaron a la vida en fin llevaban una vida tremendamente social pero un poquito licenciosa es decir no era infrecuente que se disfrazaran como la gente del pueblo para irse por las tabernas del puerto de Alejandría por los tugurios donde se jugaba donde se bebía donde había prostitutas de todo los sirvientes estaban siempre locos con ellos no sabían si los señores iban a beber antes de cenar o si se iban a salir y tenían los platos en diferentes momentos de cocción para que estuviera todo a punto porque nunca sabían lo que iban a hacer incluso se juntaron con un grupo de amigos que se hacían llamar a sí mismos los de la vida inimitable no era posible imitarla porque rivalizaban en extravagancias unos con otros en las fiestas que organizaban efectivamente pues se hicieron amantes se volvieron a Alejandría y estuvieron allí pues viviendo su cariño así como el pueblo egipcio a Julio César siempre lo tuvo un poquito no acabaron de confiar en él en cambio Marco Antonio se supo ganar al pueblo egipcio y además Marco Antonio él estaba casado en Roma pero no le importó nada él quería casarse con Cleopatra en la Alejandría no se llegó a casar pero sí que fueron amantes y además pues vamos llevaron una vida absolutamente de pareja casada Marco Antonio en su función de triunviro también tuvo a bien hacerle donaciones hubo unas donaciones se llaman las donaciones de Alejandría por la cual le cedía territorios a Cleopatra incluso territorios que aún no habían conquistado claro esto sentó muy mal en Roma con lo cual Octavio empezó a decir a este Marco Antonio hay que perseguirlo y hay que cortar esto de raíz no sea que este con la con la reina egipcia nos quiera montar una monarquía oriental aquí en Roma entonces hay que perseguirlo entonces ya empezó otra especie de guerra civil entre Octavio y Marco Antonio esta era la la mujer la señora de la izquierda bueno no he dicho que en un momento determinado Marco Antonio se tuvo que volver a Roma se volvió a Roma pero Cleopatra estaba también embarazada de Marco Antonio en esta ocasión Marco Antonio se volvió a Roma pues por todas estas controversias que había con Octavio se dijeron de todo los escritores clásicos reproducen las misivas que se mandaban eran tremendas se llamaban de todo y había mucha rivalidad también por el testamento de Julio César en fin que hubo una auténtica guerra entre los dos esta señora se llamaba Fulvia y era la primera esposa de Marco Antonio Marco Antonio como no sabía ya como congraciarse con Octavio porque Octavio estaba decidido a ir a la guerra absolutamente a la guerra pues entonces esta señora Fulvia quiso participar en esta guerra pero enfermó y murió y al estar soltero entonces decidió casarse con esta segunda mujer llamada Octavia Minor que era hermana de Octavio dijo a ver si casándome con su hermana logramos aunar un poquito las intenciones para poder seguir gobernando en Triunvirato en Triunvirato no porque Lépido había muerto ya en el norte de África pero bueno pues con esta Octavia Minor incluso tuvo hijos y todos ya estuvo tres años tres años o cuatro en Roma y mientras tanto Cleopatra estaba en Alejandría cayó en una depresión se dejó ir bastante es decir de esa reina brillante y maravillosa que siempre había aparecido a todo el mundo pues que muy muy no muy bella pero sí muy impactante pues parece ser que se dejó ir un poco estaba un poco deprimida había tenido tuvo de Marco Antonio tuvo mellizos tuvo dos dos niños niño y niña tuvo y le expulso Cleopatra Selene y Alejandro Elios esta es una una imagen de los de los hijos de Marco Antonio pero en un momento determinado Marco Antonio volvió otra vez al Mediterráneo Oriental y desde Antioquía que era otro de los lugares que les he señalado en el mapa la mandó llamar pero Cleopatra pues hizo un poquito lo de la canción aquella de si tú me dices ven lo dejo todo Cleopatra en esta ocasión no necesitó tiempo para fumar las velas ni para nada simplemente se presentó allí con los dos niños a Marco Antonio y le gustaban mucho los niños y claro eso fue motivo suficiente para que Marco Antonio se olvidara de su esposa Octavia Minor y se quedara con Cleopatra ya para siempre bueno esto es aquí donde el lugar donde quedaron las segundas esto es una pintura se supone que del encuentro después de estos tres años de ausencia que tuvo Cleopatra esta es una imagen también rescatada del fondo del mar de Cesarión del hijo de Julio César y Cleopatra también se rescató del fondo del mar y estos eran los dos gemelos hijos de Marco Antonio Cleopatra Selene y Alejandro de Dios la verdad es que el chico parece ser llevaba el nombre muy dignamente porque tiene la cara muy parecida a lo que era Alejandro Marco bueno la guerra Octavio finalmente decide declarar la guerra abiertamente a Cleopatra y Marco Antonio porque dice que ya Marco Antonio se está pasando de darle terrenos y de darle poder a Cleopatra y ya en Roma ya no se puede consentir eso y entonces ya organiza una guerra ya en condiciones guerra en serio esto la batalla final la batalla que acabó con todo esto se libró en el Golfo de Ambracia esto está en Grecia y había este paso que era muy difícil bueno aquí están las naves las naves de Octavio son las rojas las otras son las de Marco Antonio bueno hubo aquí mucha estrategia militar uno de los consejeros de su marido niño era el que lideraba la flota de Marco Antonio de perdón de Octavio y ahora muy bien muchas gracias disculpen disculpen porque hay veces que uno tiene los dedos que parecen los pies de otro bueno pues los barcos egipcios no tenían nada que hacer contra los barcos romanos los barcos romanos tenían esto esto que ven ustedes aquí esto que ven aquí esto era absolutamente mortal para los demás barcos esto si se lanzaba el barco a toda velocidad contra otro barco le hacía una vía de agua inmediatamente incluso podía partirlos en dos los barcos egipcios tenían suficientes algunos lo tenían pero la flota que tenía Cleopatra era mayormente pues de barcos mercantes por así decirlo no estaba preparada para ello de resultas de esto pues Octavio ganó completamente la batalla Cleopatra quiso ir a la batalla Cleopatra estaba en la batalla se llevó su nave a las batallas no se llevaban nunca las velas porque no hacía falta se trataba de competir de combatir casi cuerpo a cuerpo con las ballestas con las lanzas con lo que fuera pero ella quiso ir a la batalla ella era muy astuta y antes de ir a esa batalla se sentía ya bastante acorralada y cogió el tesoro y mandó cargar las velas en su barco de manera que cuando vio que aquello pintaba mal mandó desplegar las velas y salió por donde pudo para huir Marco Antonio que también estaba ya se veía acorralado entre deserciones de sus soldados y barcos que tenía ya hundidos o a medio hundir pues vio que el barco de Cleopatra se marchaba entonces con una barca lo alcanzó y se subió al barco de Cleopatra para huir con ella esto fue muy muy mal visto por parte de los de los escritores romanos que bueno poco más o menos dijeron que el gran general se fue a refugiar en las faldas de su concubina etcétera bueno el caso es que volvieron a Alejandría él entró en una depresión muy grande no quería ver a nadie se sentía humillado estaba pues fatal se sentía fatal consigo mismo Cleopatra trató de reanimarlo y de volverle a a que a que volviera a su a su ser habitual pero realmente no consiguió no consiguió no consiguió consiguió sacarlo de esa depresión pero muy poco tiempo consiguió volverlo a sacar a fuerza de fiestas les he traído esto un poquito en plan de broma porque claro no hay ningún documento de verdad que nos enseñe como eran estas fiestas volvieron a juntarse con su grupo de amigos con su grupo de amigos los de la vida inimitable que fíjense como se vería Egipto sobre todo y Alejandría como se vería de amenazada por Octavio que este mismo grupo en lugar de llamarse los de la vida inimitable que parece que es que estaban dispuestos a comerse el mundo bueno pues después de esta batalla se empezaron a llamar los que van a morir juntos que directamente ya sabían cuál iba a ser su fin este es Octavio que de él no hemos hablado nada este es Octavio a quien siempre se le ha conocido como Augusto Octavio Augusto se llamaba en los libros clásicos los libros de los clásicos le llaman Octaviano pero vamos nosotros lo llamamos Octavio Augusto es este busto que habrán visto todo aquel que haya ido al Museo Romano de Mérida habrá visto este busto de Octavio Augusto que es yo creo que quizá el mejor busto que hay de él parece ser que era muy bien parecido era muy jovencito en fin y en realidad era sobrino o sobrino nieto o algo así de Julio César y realmente el que hubiera debido heredar a Julio César hubiera sido Marco Antonio pero vino esto vino Octavio con derechos de familia y bueno eso fue parte del motivo de la guerra Cleopatra veía a Marco Antonio muy deprimido y sin tomar una decisión entonces ella se encerró en su mausoleo porque Octavio ya había tomado posesión de Alejandría en el año 30 perdón del palacio había tomado posesión del palacio y ella pues estaba cautiva de alguna manera cautiva no estaba entre rejas pero estaba cautiva ella sabía que Octavio lo que quería era llevársela a Roma para hacer un triunfo los triunfos eran una especie de desfiles donde paseaban a los gobernantes cautivos de otros países llenos de cadenas etcétera y Octavio lo que quería era llevarla a Roma llena de cadenas para pasearla en triunfo y ella no tenía la menor intención de dejarse y además como os decía que por encima de su cadáver y lo cumplió Cleopatra se encerró en su mausoleo ella se había hecho construir un mausoleo se encerró en ese mausoleo y hizo correr la voz hizo llegar a Marco Antonio la noticia de que ella se había suicidado o sea les dijo a emisarios ir y decirle a Marco Antonio que yo me he suicidado pero cuando le llegó la noticia a Marco Antonio Marco Antonio loco de dolor le dijo a su criado que se llamaba Eros le dio la espada y le dijo clávamela el criado le dijo que no podía hacer tal cosa y el que sí que me la claves y el criado que no podía que no era capaz de matarlo al final el pobre criado acabó clavándose la espada a él Marco Antonio loco de furia por la muerte de Cleopatra y por la muerte de su esclavo de confianza sacó la esclava la espada del vientre del criado y se la clavó él quedó malherido no se murió del todo pero se quedó muy malherido le llegó la noticia a Cleopatra que estaba encerrada en el mausoleo entonces ella mandó emisarios y lo metieron por un ventanuco que había en la parte alta del mausoleo porque ella estaba encerrada para no estar presa de Octavio ella se encerró y con ayuda de unas cuerdas y tal aquello debió ser bastante sangriento tuvieron el cuerpo maltrecho del pobre Marco Antonio al mausoleo de Cleopatra y finalmente bueno estos son imágenes recreadas y finalmente Marco Antonio murió en los brazos de Cleopatra además diciéndole no mueras con deshonor le dijo él a ella o sea que él también le aconsejó que se suicidara entonces bueno pues le hicieron las las exequias de Marco Antonio pues se celebraron y bueno pues ella pidió permiso para tratar el cadáver para lavarlo para poderlo enterrar etcétera pero el cuerpo de Marco Antonio quedó en el mausoleo de Cleopatra bien pues ella volvió al palacio tuvo que volver al palacio pero un buen día lo que hizo fue pedirle permiso a Octavio para ir a hacer unas ofrendas al en el mausoleo al cuerpo de Marco Antonio Octavio pues se lo creyó y entonces ella se fue con sus criadas se dijo que iba que iban a hacerle unas ofrendas y unas libaciones y unas en fin unos ritos funerarios y se volvió al mausoleo y se volvió a encerrar pero esta vez ya más definitivamente le dejó ella le dejó para más para para todavía dejar más claro aún que fue más inteligente que Octavio mandó a un chirviente con una tablilla de arcilla que eran los los mensajes de entonces iban en arcilla una tablilla de arcilla diciéndole déjale esta tablilla a Octavio a tal hora cuando Octavio recibió la tablilla en la que le daba instrucciones de dónde quería ser enterrada pues Marco Antonio dijo ya me la ha jugado porque esta se me suicida y él no quería de ninguna manera que ella se suicidara pero ella finalmente pues decidió que que eso era lo mejor y bueno aquí les muestro más gustos de Cleopatra los hay de todas las maneras incluso algunos he visto algunos ni siquiera los he traído porque me parecen que ni siquiera son verdaderos esto era una pulsera muy típica que sí que llevaba Cleopatra bien pues ella se encerró en el mausoleo mandó que le trajeran una buena comida que la adornaran que la bañaran que la vestieran con toda la pompa de una reina de Egipto y bueno la leyenda dice que un un áspid que la mordió en el cuello que la mordió en el pecho que la mordió en el brazo la verdad es que no se sabe a mí me parece que una serpiente se metieron ella con sus dos doncellas de confianza a mí me parece que una serpiente picara a tres personas o sea morder una serpiente a tres personas me parece un poco traído por los pelos no he dicho antes que Cleopatra era una mujer muy cultivada que tenía muchos estudios de astronomía de matemáticas de todo sobre todo de botánica le gustaba mucho el tema de los venenos o sea que ella era muy experta en venenos incluso hay quien dice que experimentaba con prisioneros de guerra esto ya forma parte de la leyenda pero era muy experta en venenos más bien se cree que llevase algún veneno en algún adorno del pelo o escondido entre la ropa porque la registraron antes de entrar en el mausoleo para asegurarse de que no llevaban armas debían llevar algo escondido porque murieron las tres murieron las tres esto es una pintura que tenemos en el museo del prado si se fijan aquí ahora os lo voy a poner más grande si se fijan aquí se ve el rabito de la serpiente o sea que el tema de la serpiente es lo que ha hecho mella en el cine y en todas las partes y bueno pues Cleopatra murió en el año 30 antes de Cristo solamente tenía 39 años y desde ella desde ella gobernando como gobernante en solitario hasta la reina Isabel de Castilla no se conoció otra mujer gobernando en solitario ella ya digo que trató de mantener a Egipto independiente de todos los países limítrofes que estaban con las garras tratando de hacerse con Egipto no lo consiguió finalmente Egipto acabó siendo una provincia de Roma una más sin más historias aquí bueno les muestro el radio bueno aquí algunas imágenes las tenemos en pintura en estatua esta que me parece horrible no sé pero dicen que es Cleopatra pues vale vamos a pensar que es algunas imágenes de los que se ha rescatado de Cleopatra en el fondo del mar sí que son realmente bonitas piense lo que debe ser ir buceando y encontrar algo así no tiene que ser realmente impresionante bueno pues esta es nuestra nuestra Cleopatra ya digo tenemos gustos algunos más bonitos otros más feos por cierto Octavio celebró ese triunfo sin Cleopatra porque Cleopatra había muerto pero mandó hacer una una efigie de ella tamaño natural para no sé si sería para hacerse a la ilusión de que lo había conseguido y no lo había conseguido no se la llevó prestigios que tengamos de Cleopatra tenemos esta estelita bueno pues es de época tardía no se ve muy allá tenemos que aquí está escrito está está encuadrado en rojo que pone Cleopatra y pone debajo Filopator porque era en realidad la película que tenía Filopator igual que su padre de griego no sé no soy capaz de reconocer nada más que eso pero eso lo reconoce la Cleopatra Filopator luego tenemos algunas otras en las que aparece su nombre en los partuchos tenemos también un papiro en el que esta especie de garabatito que se ve al final dicen que es la firma auténtica de Cleopatra en fin vamos a ver lo que nos ha dejado Cleopatra además de esa inteligencia esa astucia esa esa capacidad para la estrategia militar y para los idiomas ella hablaba nueve idiomas nueve en aquella época una mujer hablar nueve idiomas conocimientos de botánica de astronomía y de todo bueno pues una mujer realmente notable habrán visto ustedes que habrán viajado pues por por Londres y por Nueva York y por todas partes que cualquier obelisco que hay por el mundo siempre se le llama aguja de Cleopatra no se sabe muy bien por qué porque este es el que está a orillas del Támesis en Londres el que está a orillas del Támesis en Londres y lo que pone exactamente dice este obelisco extraído de las canteras de Aswan fue erigido en Heliópolis por el faraón Tutmosis III alrededor del 1500 antes de Cristo las inscripciones laterales se añadieron casi dos siglos después por el faraón Ramsés II durante la dinastía griega fue trasladado a Alejandría la ciudad real de Cleopatra y fue erigido allí en el año 18 de César Augusto que el obelisco ha viajado un montón se le sigue llamando agujas de Cleopatra este es un obelisco que era de Tutmosis III de 1500 años antes pero en el mundo anglosajón los obeliscos se les llama agujas de Cleopatra este otro lo tenemos en el central parte de Nueva York que tiene abajo en la base tiene una especie de pinzas como de cangrejo o algo así y entonces pone lo mismo extraído de las canteras de Aswan erigido en Heliópolis por Tutmosis III en el siglo XVI antes de Cristo pero también le llaman aguja de Cleopatra y bueno Cleopatra nos ha dejado muchas cosas porque claro es hablar de Egipto y te viene a la cabeza inmediatamente Cleopatra Nefertiti Tutankamón esos son los nombres que vienen a la cabeza y Cleopatra pues en uno de estos libros concretamente en este tiene una frase el libro tiene una frase brillantísima que dice que Cleopatra era tan egipcia como Elizabeth Taylor o menos o sea que es verdad no era una mujer egipcia pero finalmente fue una reina egipcia convencida bueno pues aquí tenemos libros de Cleopatra tenemos obras de teatro tenemos vidas de Cleopatra montones de los clásicos de los modernos en la literatura muchísimo en películas pues fíjense esta fue la primera Cleopatra que se hizo que la hizo Claudette Corber en el año 1934 fíjense el estilo un poquito art deco del atuendo de esta Cleopatra luego después tenemos a la izquierda tenemos la de 1945 que era un poco el estilo años 40 de vestirse incluso a esta se le ve la serpiente por aquí que la hizo Vivian Lake y tiene el estilo este un poquito bueno pues de los años 40 la época de guerras y la de Riza de Taylor pues como se hizo en el año 63 en algunos momentos tiene algún toque un poquito hippie sobre todo en los peinados y es porque era la época la década prodigiosa como decimos parece ser que hay otra Cleopatra que se está gestando pero no sabemos todavía quién la protagonizará y luego cosas que se llaman Cleopatra tenemos a montones aquí tenemos pestañas postizas tenemos cerámica Cleopatra tenemos aquí algo que son secretos de Cleopatra y como son secretos no sabemos lo que son tenemos cosas de higiene íntima femenina cremas de cuerpo jabones de todo y puros y tenemos es sorprendente porque tabaco hay mucho tabaco que Cleopatra tenemos Cleopatra este dorado cajas de puritos de estos de Cleopatra los que hayan estado en Egipto hace ya unos años todos nos hemos fumado algún Cleopatra de estos que además picaban muchísimo pero no sé por qué pues hay muchísimas cosas que se llaman que han cogido el nombre de esta de esta gran reina que a mí me parece que fue una mujer más que importante fíjense que hasta Marco Antonio fumaba Cleopatra en los descansos del rodaje no les digo más bueno esta mujer no solamente hemos visto aquí yo he tratado de desligarla un poquito de lo que se nos ha dicho de ella la seductora la devoradora de hombres la promiscua los romanos la han llamado de todo la llamaban la ramera oriental la ponían verde y realmente fue una mujer amante de su país hasta hasta el fondo de su corazón que aprendió de amarlo que se convirtió habiendo sido habiendo sido criada en la cultura griega se convirtió en egipcia de corazón y trató de por todos los medios incluso con su esfuerzo y su sacrificio personal de mantener de mantener Egipto independiente al final no lo consiguió y Egipto no volvió a ser otra vez independiente hasta entrado el siglo XX y bueno pues simplemente decir que ella también nos da las gracias por haber repetido tanto su nombre ya sabemos que los egipcios para los egipcios repetir el nombre de alguien era darle inmortalidad ella realmente no la necesita porque sigue muy presente pero nosotros lo hemos repetido y ella nos lo agradece así y nada más muchas gracias gracias